Música Acá te espera, ahora un poquito más atrás, turnándose los delanteros de la lepra Están jugando los dos, el paraguayo y el uruguayo El toque sutil de Caprov, que buena pelota, ahí está el pelotazo Es un buen movimiento de Caprov, la pared genial con Marinette Juega a la espalda de Velázquez y Caprov sabe que... Gabriel Díaz, levanta Díaz Caprov, al suelo, Caprov, le gana el perrito Barrios, Marinette Marinette Marinette, la levantó para Caprov ¡Gol! ¡Gol! Rápido, la pelota en la cabeza de Caprov En seis minutos del segundo tiempo ¡Empata uno a uno! No hay falta para mí sobre Reza y saber que es lo que está reclamando todo Estudiantes Y queda uno, pregúntale contra los delanteros de Caprov Alcaterra, la pelota para Caprov, aquí la pisa Juan Grubos Falece River, levanta la cabeza, ya jugó para Mon Tomaico Quiroz Paredes Paredes para Caprov Abre Caprov La tiene Gaby Díaz Recuperando Paredes 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 El toque para Michael Quiroz El taco de Caprov Paredes 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 Caprov El taco muy bueno Lo tiene Quiroz Ahí está De la puerta contra Barrio Figura para Cristian Cabineo Me gustó el segundo tiempo de Barrio Pero me voy a quedar con Elías Paredes 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 Paredes